Buenas tardes, días o noches en el lugar en que usted se encuentre. Bueno, no sé si ustedes saben quién es esta señora. Esta señora se llama Monica Lewinsky y tuvo mucho protagonismo cuando el señor presidente de los Estados Unidos era Bill Clinton quien en esa ocasión pues tuvo una relación más que íntima con esta persona. Ahora sale esta persona, Monica Lewinsky y dice que sufrió graves problemas de salud mental durante el escándalo por su relación con Bill Clinton. A ver, imagínese, el presidente de los Estados Unidos saliendo con una ex becaria o bueno, en ese tiempo una becaria de la Casa Blanca y pues esta mujer, todas las críticas que recibió fueron terribles a pesar de todo eso, para quienes no estuvieron en ese tiempo pues Bill Clinton confesó y dijo que efectivamente había tenido algo con esta señora. Resulta que Monica Lewinsky confiesa que sufrió graves problemas de salud mental durante el escándalo por su relación con Bill Clinton. Las declaraciones de la ex becaria de la Casa Blanca para la CNN coinciden con la llegada de la serie American Crime Story que cuenta el caso desde su punto de vista. Monica Lewinsky ha reflexionado sobre los problemas de salud mental a los que se enfrentó en la década de los 90 en medio del escándalo que rodeó su aventura con el entonces presidente de los Estados Unidos Bill Clinton cuando tenía poco más de 20 años. La ahora activista y ex becaria de la Casa Blanca de 48 años se ha sincerado en una entrevista para el podcast de X-Files publicado este jueves por el canal de televisión CNN la investigación sobre el escándalo que condujo al proceso de impeachment de Bill Clinton le hizo tener ideas sucias a raíz de su estallido en 1998. ¿Qué dijo esta persona? Dijo, no podía haber una salida y pensé que tal vez esa era una solución. Asegurado ante el asombro de su entrevistador, el comentarista David Asselrode, Lewinsky, ha confesado que llegó a preguntar a qué pasaría si ella llegase a fallecer. A los abogados que trabajan para el entonces juez estadounidense que en el estar, en su reflexión actual, la activista se pregunta el porqué de la inexistencia de un protocolo que hubiera podido aportar luz en su situación. Ese es un punto en el que se supone que debes traer a un psicólogo o ya sabes, algo ha podido pasar. Es lo que añade esta persona. Increíble lo que pasó. Eso fue un escándalo a nivel mundial. Y pues hubo muchos, en ese tiempo no existía tanto el internet o si no se hubiese inundado de memes con esta persona. Bueno, ¿y tú qué opinas acerca de esto? Tenemos más información, nos vemos en el próximo video. Gracias por estar acá y chao.